Música ¿Cómo están queridas amigas y amigos? Acá Roberto, el canal Metal Chef Chile Hoy día les traigo una receta que a mí me encanta Una de mis comidas favoritas Así es, una carne mechada con un arroz al vapor Al vapor, sí, que raro Es una receta sencilla, pero que tiene su técnica Este espacio, por supuesto, es auspiciado por mis amigos de La puta cerveza, cabrón Una tremenda empresa que está auspiciando el día de hoy A Metal Chef Chile Y por supuesto, la recomendación del día de hoy Es que escuchen el disco de Sober Not Destroy Lanzado este año y que está increíble En unos simples pasos Vamos a aprender a cocinar una rica carne mechada Acompáñenme y nos vemos Ingredientes Lo primero es tener todos nuestros ingredientes limpios y preparados Medio kilo de guachalomo Un tomate, una cebolla y una zanahoria Una rama de apio Un caldo de carne Dos dientes de ajo Y un pimentón Aceite vegetal Merquén Pimienta Orégano y ají de color a gusto Y por supuesto, vinito tinto Luego, cortamos la carne Retiramos un poco de grasa, de ser necesario Y echamos sal, pimienta, el ají de color y el orégano para condimentar Echamos aceite en la olla Esperamos que esté hirviendo Y sellamos la carne hasta lograr un color caramelo Una vez sellado, retiramos, reservamos Y todo ese jugo y quemado que queda al fondo es puro sabor El cual soltaremos gracias a nuestros amigos los vegetales Cortamos la cebolla en pluma La zanahoria en rodajas El pimentón en cuadros El tomate y los ajos Con los vegetales, como pueden ver, se suelta todo el sabor que queda en el fondo Y echamos los demás aliños Ponemos el vinito tinto El caldo de carne Más orégano Y esperamos a que evapore el alcohol Una vez evaporado, echamos la carne y por supuesto el juguito que esté suelta Ponemos un litro de agua hirviendo Y comprobamos la sal Ahora, la olla a presión debe taparse muy bien Esta debe estar a fuego alto Esperamos que la válvula empiece a girar Y una vez empiece a girar Bajamos la llama Y esperamos una hora y media Para el arroz al vapor Primero debemos lavarlo muy bien Alinearlo si gustan El mío está aliñado, por eso tiene ese color Y le ponemos agua El agua debe estar medio dedo sobre el nivel del arroz Luego de eso, en una olla más grande Con un poco de agua hirviendo en el fondo Ponemos nuestro recipiente con el arroz Y tapamos y dejamos hervir durante 20 o 30 minutos Si ustedes no tienen la parte de abajo de la vaporera Como la que yo tengo Da lo mismo Pueden hacerlo igual Pero procuren no quemarse las manos La ventaja del arroz Queda un arroz más graneado Y sin ningún tipo de aceite Más sanito o ché Y ya tenemos lista esta maravillosa y rica carne mechada Con arroz al vapor Y acá tengo listo, por supuesto, mi almuerzo Esta rica carne mechada Con arroz al vapor Una de mis comidas favoritas Que espero les haya gustado La forma en que yo la preparo Porque de verdad No es tan rápido Pero funciona bastante bien Recuerden seguir a mis amigos De La Puta Cerveza Una gran cervecería chilena Que hoy día está junto a Meta Chef Chile Escuchar por supuesto Destroy The Sober North Dejar su like Que sirve un montón Suscribirse Recomendarnos Si puedes hacernos una donación al canal Sirve de mucho Para poder seguir creando contenido De esta manera Así que chiquillos Los espero en un nuevo capítulo No dejen de ver nuestro programa Metal Rock todos los lunes Y Meta Chef en vivo Todos los miércoles A las 22 horas Se les quiere mucho chiquillos Aguanta el metal Y a comer Bueno No necesito el cuchillo Mira A recreo A recreo Me No necesito el cuchillo No necesito el cuchillo